Esta silla está casi nueva Yo me la encontré en el basurero Y la estoy restaurando Pa' que esté más restaurada A mí me gusta reciclar Todo lo que yo encuentro Está nuevita, nuevita Espérate ¿Y qué es eso que está sonando? Está brillando Yo tengo como miedo Pero ¡Qué brillantina! ¡Yo soy un hombre! ¡Déjame a ver! Me estoy cubriendo Porque esa cosa está tomorada Déjame a ver Porque yo soy valiente Yo tengo como vergüenza Esa cosacita Pero eso Eso hace un sonido estúpido Dale Déjame ver Déjame acercarme a ver ¿Pero de qué será esta cosa más rara que está en el frente de mi casa? Desde Polo Night para Marquilio Pero eso es para mí ¿Pero de qué será que me habrá dejado esta cosa? Pero esto parece una caita Pero esto parece una caita Tu a veras Yo lo voy a abrir de una vez A ver qué es esto Y si es pica pollo o una gallina A nadie le voy a dar a mi gallina ¿Será que alguien me está mirando? Pásame una trampa y quítame esto Esto va a ser mío Solo A veras 15 deseos de Navidad Desde Polo Night Que libro ni más interesante Yo lo voy a abrir para ver lo que contiene Pero espérate Porque hay mucho envidioso por aquí Y quiere que yo se lo deje leer también Yo lo voy a abrir calladito ¡Ey! ¡Yale! ¡Ase sí tiene una luz adentro! ¡Ay! ¡Yale! Este libro sí tiene demasiada luz Pero ya se apagó ¡Yo sí sé el pendejo! ¡Ya me ha leído! ¡Yo lo voy a leer solito! ¡Tómenla! 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 ¡Atención! Libro de los deseos auténticos de Polo Norte ¡Yale! Yo siempre soñé con un libro como este En este libro encontrarás 15 deseos que debes usar con cuidado Pero ¿cómo que con cuidado? Si aquí no hay nadie y yo no conozco a ese hombre que se llama Cuidado ¡Tan como el loco! ¿Y dónde era que yo iba? ¡Ah! Cada día tendrá la oportunidad de obtener 3 deseos ¡Púntima! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Otener 3 deseos! Si gustan los deseos cosas innecesarias ¡Otendrá un castigo! ¡A mí que me gusta que me castigue! ¡Ojo! No puede contarle a nadie sobre este libro Ya, yo quería decirle a mi amiguito ¡Pero espérate! ¡Ya les puedo contar por qué este libro es una puerquería! ¡Ja, ja, ja! Y no puede usar más de 15 deseos ¡Y si esta cosa de verdad me va a hacer millonario! ¿Qué verá? ¡Deseo una hoja de plátano! ¡Pero ya no ve ninguna hoja! ¡Este libro es mentira! ¡Este libro es mentira! ¡Pero ahí no había nada, primo! ¡Este libro es de verdad! ¡De verdad! ¡Pero espérate! ¡Ya se me quitó la cosa esa! ¡Ah, pues verá que me da algún castigo Si yo hago un deseo que no sirve Yo voy a tener mucho cuidado ¡Y que yo estaba asustado! ¿Qué deseo pido? ¿Qué deseo pido? ¡Pero yo tengo hambre! ¡Ya le, yo no tengo dinero! ¡Pero espérate! ¡Yo tengo un libreto mágico! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡A verá! ¡Va a pedir dos pizzas! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡A verá! ¡Qué emoción! ¡Dos! ¡Pizza! ¡Entrega lista! ¡Ya le, qué rápido llegó! ¡Gracias, señor! ¡Pizza! ¡Qué jaitura de jaitación! ¡Acción! 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 ¡Esta sí! ¡Ya está! ¡Adiós! De después de la noche para Maikilio ¡Pero eso es para mí! ¿Pero qué será que me habrá dejado esta cosa? Pero esto parece una gaita Voy a ver, yo lo voy a abrir de una vez A ver qué es esto Y si es pica-pollo o una gallina A nadie le voy a dar de mi gallina Así que yo lo voy a poner ¡Páralo! ¡Qué libro ni más interesante! Yo lo voy a abrir para ver lo que contiene Pero espérate porque hay mucho envidioso por aquí Y quiere que yo se lo déjese a mí Yo lo voy a abrir calladito ¡Ey, guíale! ¡Eso sí tiene una luz adentro! No es cierto que es mentiroso ¡Estoy adiós! ¡Pues sabés lo que dice este cabajal! ¡Adiós! Déjame ver ¿Cómo pruebo esto primero? ¡Ah, ya yo sé! Yo voy a pedir un deseo Y si esta cosa de verdad Me voy a ser millonario ¡Cabela! Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Adiós! ¿A qué hora vamos? No lo sé, Rick Parece falso ¡Acción! Espérate que yo quiero que se vea como... Como así, un ejemplo Parro 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 ¡Acción! ¡Ale, me ordeno una pizza! ¡Ve a que me ire! ¡Achín! ¡Achín! ¡Entregadita! ¡Pero no baja la casa! ¡Achín! ¡Achín! Llegó ¡Adiós! Espera, esperate ¡Adiós! ¡Qué jaitura! ¡No me salió loco! ¡Adiós! Pero que acabo de ver ¡Cortes comerciales!